Presenta SportsCenter. Somos Deporte. Buenas noches para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Punta de Sports TV. Vive tu pasión. Tercera edición de esta semana. Hoy, fútbol once libre de la Superliga SportsCenter BBVA, torneo de verano. Y vamos a arrancar rápidamente por un plato muy fuerte. Y esto tiene que ver con el encuentro que jugaron Deportivo Norteña y la Flores City. Partido recontra apretado, disfrutable. Un show de goles, un espectáculo vibrante, cotejo. Y vos tenés todos los goles. Tenés el resumen acá en nuestro programa. Así que no te desprendas ni un segundito de este contenido audiovisual que hacemos con tanta pasión para que vos, del otro lado, puedas disfrutarlo. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Punta de Sports TV. Tenés más de 38 años y aún sentís la pasión por el fútbol. Liga Amateur SportsCenter te invita a la nueva categoría Fútbol 11 más 38. Las inscripciones están abiertas hasta el 22 de marzo. Y el certamen va a dar comienzo el 18 de abril. Los partidos serán los jueves de noche y además podés agregar hasta 7 jugadores más 35. Por más información, comunicate al WhatsApp 095-155-611. Unite y demostrá que el espíritu competitivo no tiene límite de edad. Nueva categoría, Fútbol 11 más 38. Están más que invitados a ser parte. También es importante que hasta 7 jugadores más 35 podés tener en el plantel. Esto se va a jugar los jueves de noche. Una linda categoría. Además con beneficios especiales para aquellos equipos que tienen categoría más 30 y o categoría de Fútbol 11 libre. Si tenés una categoría de las dos de Fútbol 11, digamos, vas a tener un precio más bajo. Y si tenés las dos categorías, vas a tener un precio más bajo aún. La gente va creciendo y nosotros seguimos armando campeonatos. Un poco como decíamos el otro día en la entrevista que tuvimos en la radio con Fabián Pereira, de Señor y Máster en Cadena. A quien le quiero mandar un abrazo grande y agradecer por el tiempo brindado. Nosotros, cuando arrancamos con los campeonatos, cuando digo nosotros, SportsCenter, allá por el 2018, aquellos jugadores que en aquel entonces tenían 30, 31, hoy ya están más grandes y, bueno, justamente armamos una categoría para que ellos puedan seguir jugando con la gente de su edad. Es complicado cuando tenés 37, 38. Yo no estoy muy lejos correr al lado de gente que por ahí que tiene 30, 29, 28. Se siente la diferencia. Así que está la nueva categoría ahí para que puedan ser parte. Las inscripciones están abiertas. Comuníquense al número de WhatsApp. No vamos a la cancha, no vamos al fútbol. Dije hace un ratito, Deportivo Norteña, La Flore City, tremendo espectáculo. Pero antes la previa, con una dinámica muy interesante. Llevamos la pelota, la pusimos en el banderín del córner y había que patear al arco. Había que hacer un gol olímpico, sí, sin arquero. Tres tiros para cada uno, jugó un representante de cada equipo. A ver quién ganó. Previa, sí, previa de la mano, el uso que está de liquidación y vos por ser jugador del campeonato tenés un crédito aprobado a sola firma. A mis espaldas, Deportivo Norteña y La Flore. Le vamos a proponer una dinámica y el que gane se queda con el premio. Bueno, acompáñame. ¿Puesto en la cancha? De cinco. ¿Y el mejor cinco que has visto en tu vida? Buena pregunta, Toni Kroos. Toni Kroos, puesto en la cancha. Lateral izquierdo. ¿Y el mejor? Ya, creo que lo sé. ¿Pero quién es? Roberto Carlos. Roberto Carlos, estamos a cuarto. Sigo por acá, ¿puesto en la cancha? Lateral derecho, ¿todo bien o no te? ¿Y el mejor lateral derecho que has visto en tu vida? Pa, pa, me mataste. ¿Y Dani Ale? Dani Ale, ¿no? Sí. Dani Ale. Sí, por acá. ¿Puesto en la cancha? Y afuera me ve acá. Sí, el mejor hincha que has visto en tu vida. ¿El mejor expulsado que has visto en tu vida? Afuera. No, hablando fuera broma, ¿el mejor delantero? ¿Delantero? ¿Y es tu puesto? Sí, que yo he visto. Ay, bueno. Yo qué sé. ¿Ahora o...? Que hayas visto vos. Y yo me iría por Ronaldinho. ¿Ronaldinho? Ronaldinho. ¿Jugá uno metrito más atrás igual, o no? Sí, sí, sí. Pero, está. Y si no, Messi. Pero está, también juega más atrás, ¿viste? Ahí va. ¿Mejor DT que has visto en tu vida? Ryan Rodríguez. ¿Estás para jugar? Sí, sí. ¿Sabés a qué? ¿No tenés idea? No, no. Todavía nada. Te lo vamos a proponer. Pero tenemos que ir a buscar rival. No es tiro al travesaño, como estamos acostumbrados. Hoy me levanté con ganas de poner la pelota en el círculo del córner. No sé ni cómo se llama. ¿Tiene nombre eso? Creo que no. ¿Circulito del córner? Circulito. Patear al arco de ahí. Vuelo olímpico. Bien. El tiro, el que haga más goles de ahí. Sin goleros, sin nada. Permio de iluso. Dale. ¿El mejor DT que usted ha visto en su vida? Yo. ¿Y otro? ¿El otro? Uno que te guste. Uno muy parecido a mí. ¿Quién? No, no. No, como DT. ¿Un pinde? DT verdaderamente. Sí, sí. Juan Ramón. Juan Ramón. Juan Ramón Carrasco, sí. Sí. Lo vamos a traer un día a dar una charla. Un técnico que sea ofensivo. ¿Te gusta el fútbol ofensivo? Sí. No tenemos un cuadro ofensivo, pero me gusta de esa manera. ¿Y Elsa? ¿No es medio de la misma escuela? ¿Es medio parecido? Sí. Pero me gusta Carrasco. ¿A vos te gusta más Carrasco? Me gusta un uruguayo. Ahí va. Es muy distinto. Ahí va. Ahí va. Tenemos muy buenos técnicos, no tenemos que salir a buscar afuera. ¿No? ¿Que dirija la selección uruguaya un uruguayo? Sí. Tuvimos el mejor técnico de la selección uruguaya y uruguayo que el maestro Tabárez. ¿Por qué vamos a tener que salir a buscar afuera? Pará, pará. Pará porque es interesante. ¿Y entre Carrasco y Tabárez quién? Porque son dos estilos opuestos. Y el maestro llegó muy lejos. Hay que decir que el maestro fue el mejor que tuvimos y no creo que vayamos a tener uno igual. Aunque como estilo, por lo que... Es un estilo muy distinto. Me parece que Tabárez es un estilo grupal. Sí. Que como bien dice, el grupo hace la fuerza y Carrasco es más individual. Como estilo te gusta más Carrasco pero logró más Tabárez. Ahí va. Pero los partidos se ganan con la ideología de Tabárez. Con un grupo unido. Me quedo con eso. Hay que traer prenda femenina, ¿no? Sí. ¿Le reclamamos ahí el uso? Sí. Obvio. Sí, sí. ¿Qué podemos traer? ¿Eh? ¿Más para de la chica que estás esperando? No, una remera o un short. ¿Estás esperando? Sí. ¿De cuánto estás? De siete meses. ¡Oh! Ya está. Ahí, ahí. Ahí no queda nada. No se te nota tanto. No, no tengo nada. Bien, bien. Yo nací a los siete. Ah, bueno. Pero bueno, nena. Es pero bueno, no es que a los siete. ¿Cómo se va a llamar? Aitana. Bueno, éxitos con Aitana. ¿Puesto Tony en la gancha? Lateral derecho. ¿El mejor lateral derecho que has visto en tu vida? Alexander Alron. Alexander Alron, el del Liverpool. Tenemos un jueguito para proponerte con premio de diluso, por ser jugador del campeonato. Si te pasaste, tenés un crédito aprobado sobre la firma. Pero llega alguien del norteño que está esperando. Vamos a poner la pelota en el circulito del córner. Vamos a patear. Tres tiros cada uno y el que haga más goles olímpicos se queda con el premio. Continúa la liquidación en diluso moda. 40% en prendas de dama, hombre y niño. Además, 30% en calzado. Y si sos jugador o socio de SportsCenter, presentando tu tarjeta virtual con la cuota al día, obtenés un crédito aprobado a sola firma. Diluso moda en Maldonado y San Carlos. Chicos, estando dentro del circulito, donde quieran. ¿Ya decidieron quién arranca? ¿Arranca las flores? Bueno, tiene que entrar la pelota. Va Tony por el premio de diluso de la Flores City. Tony, cross. No, muy ancho. Tony por el tiro 2. Hay que meterla en el arco. Ese es lindo. ¡Ay, Tony! Y el tercero de Tony. Seguimos acá con el premio de diluso moda. Hay que hacer el gol olímpico. Ese es bueno, pero se cerró mucho. Brian, representando a Deportivo Norteña, el popular Chato. Te quedó todo en bandeja. Metiendo uno, ya está. ¿Qué pasó? Luego tiene, mirá. Ah, luego tiene. Pensé que la rodilla. Bueno, vale. Igual Chato. Viene. A ver. Mirá, mirá, mirá. En efecto carro. Cuando quieras, se cierra demasiado. El viento jugó una mala pasada. Sigue esperando por ahora el obsequio de diluso moda. El tercero. Mete Brian. Gana Norteña. Erra Brian. Un tiro más para cada uno. Cruza los dedos Tony. Apunta Brian. Brian se mete. Se mete. Golazo. Golazo. Lo festeja Norteña. Dame replay, por favor. Dame replay. Ahí está el gol de Brian. Merecido premio. Muchas gracias. Pero vamos a abrir. Regalo gentileza e iluso. A ver qué hay. A ver qué hay. A ver, a ver. Remerita. ¿Cómo está? Buenísimo. ¿Queda? Queda, queda. Capaz que se estrena hoy de noche también. A dejar todo y cuando salgamos acá nos vemos la cara. Con la cara y sabiendo que dejamos todo acá adentro. Por el compañero. Siempre por el compañero. Sí, compañero. Miren, cuando estén jugando, miren las líneas. Juguemos juntos. Si jugamos juntos va a ser más fácil. El partido pasado que se contrarompieron las líneas. Estábamos re separados. Y ahí cuando fue que no pudimos parar a nadie. Juguemos juntos y hagámoslo fácil. Así es simple. Haga más fácil. Al toque, muchachos. Desmarque. Dejendan al compañero. Dejendan al compañero. Dale. Un, dos, tres. Capaz. Vamos. Capitán, una pregunta le hago. Sí, capitán, por lástima acá. Por lástima. ¿Por qué era el que quedaba? Era el que quedaba. Super Económico de Maldonado Nuevo te presenta sus ofertas destacadas del mes. Papel higiénico único. 16 rollos, 99 pesos. Bolsas para residuos. Paquete de 10 unidades, 1 por 20, 4 por 70 pesos. Puré duquita, 1 kilo, 259 pesos. Hamburguesas La Dolfina. Paquete de 3 unidades, 1 por 39, 3 por 99 pesos. Y para el próximo comienzo de clases, todo lo necesario lo encontrás a los mejores precios en Super Económico, la esquina amarilla de la economía. En ningún otro lado, en Barraca Maldonado, electricidad, construcción sanitaria, electrodomésticos, sin pintura, amistad y confianza. Barraca Maldonado, siempre hay que darte todo lo mejor. Y lo más importante, somos... En ningún otro lado, en Barraca Maldonado. Barraca Maldonado. Seguinos en nuestras redes o atendemos tu pedido por WhatsApp al 099-179-773. Todos los medios de pago, entregas en el día y sin cargo. Barraca Maldonado. ¡Gente que cumple! En ningún otro lado. ¡Gente que cumple! ¡Gracias por ver el video! Comunicate al email comunicacion arroba milenium uruguay punto edu punto ue Segundo bloque de programa, segundo bloque de Punta Sport TV, partidazo, me dejo de bla 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 y vamos a la cancha, ¿eh? Deportivo Norteña, la Floreciti Presenta Super Económico, la esquina amarilla de la economía en calle 7 y 2, Maldonado Nuevo Luna, lunita, luna, lunera, de noche y de día, luna viajera, sorteo de capitanes ¿Qué dijo usted? ¿Cancho o pelota? Pelota Pelota Cancha Los arqueros Los encargados de portar la cinta de Capitán Burgo por el lado de la Norteña Ontaneda En las flores Fabricio Pérez, Mario Noble y Washington Toreo La terna arbitral de este cotejo que va a tener muchas emociones Los capitanes justamente van a ser figuras en el encuentro Pero también va a haber dos delanteros Uno de cada lado que se va a destacar Por supuesto el que hizo más goles y el que le terminó dando el triunfo a su equipo Va a ser la figura de este encuentro Acá estamos viendo lo que sucedía en la tardecita del domingo Se lo perdía en Norteña Las flores con la respuesta, pelotazo largo Vaya y corra Burgo saltando Salió como un chaguero Persiste el peligro, le pega de ahí Michael Se abraza de la pelota Se queda con la bocha Por la izquierda de la jugada El remate, Yontaneda Tiro de esquina Es el córner, varios que buscan Y otra vez Diego Ontaneda Se queda con la bocha Nuevamente el arquero, tremendo Le pateaban, le pateaban No puede ganar Lulo Morales Mirá, con pisadita incluido Al estilo Juan Román Riquelme Se lleva la pelota Pase al medio El taco El Lulo Y con la cara El golkeeper Nuevamente Morales La tira adelante El chaguero no la puede frenar Decime que es en esta Y el palo dice que no Juan Díaz Tuvo el tanto de apertura Pero va a tener revancha Y vaya que va a tener revancha Que va a terminar convirtiendo Unos cuantos goles Y acá llegará el primero De su cuenta personal Y también del partido Abriendo la cuenta Al D por Norteña Con este pase largo El Lulo La deja la pelota por allá Pase de tres dedos La peleó al nueve Y a las piolas Encuentro Uno a cero Y así nos llevamos al descanso Final de los primeros cuarenta minutos Presentados por Deluso Moda Que está con tremenda liquidación Pasate por allí La charla a los bancos Y rueda la bucha En la segunda mitad Ya estaba de noche En la cancha número uno De Parque Sports Center Juan Fernández Lo pone a trabajar a Michael Burgos Se viene el D por Norteña Pase a la derecha Que sí, que no Y el goalkeeper Lo tuvo el 14 Francia El ex Maldonado City Otra vez por este sector Pisada va Pisada viene El centro Quien era Cedrez, no Y atrapaba el goalkeeper Morales Dejando rivales por el camino Como postes El pase al medio Atrás Le vas a pegar Pero estaba el arquero Bien parado Choque de titanes Nadie la sacaba La pelota Se venía el conjunto Azul y Oro Viene Morales ¿Qué va a hacer? Va a meter el pase al medio Y ahora sí ¡Qué golazo! Ahí está Juan Díaz Convirtiendo el segundo Jugador nacido el 23 de abril Del 91 2 a 0 el match Vemos otra vez Como el Juancho La pone esquinada Nada que hacer Para Ontaneda Duplicaba diferencias El norteña Que todavía por mal Lo tenía inspirado El goleador Qué potencia Y qué definición 3 a 0 Hat-trick 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 Golazo de Díaz Que llega Al quinto gol En el certamen Siendo el segundo Máximo artillero 3 a 0 Y a esta altura Podía pensar El partido Estaba liquidado Pero no La florecite Con rebeldía Con ganas Con garra Va a ir Para el frente Buscando descontar Y lo va a lograr Y vamos a tener Un dramático final Atención Nortenia Por bajarle la cortina Al encuentro El agu machado Mirá que Lindo rodeo con balón Caño incluido Remate Y Ontaneda El córner Varios que buscan ¿En qué termina esto? Pegale Ahí está El rebote Pegale Tres tiros Por un peso Juan Fernández Por la derecha Viene la incursión Y pega afuera Se va a venir El descuento De la Flores Balón detenido Con la nuca Caño Y adentro Gol de la Flores Gol Y el descuento De Agustín Valiero Número 7 Que descuenta Y esto le va a dar El impulso A la Flores Para ir a buscar El resultado Para ir a buscar El empate Y por eso Llegaba otra vez Valiero Doblete En su cuenta personal Para poner el 2-3 Faltaba muy poco Pero siempre hay tiempo La Flores Quería el empate Deportivo Norteña No lo podía creer Iba a buscar Liquidarlo Denis Álvarez Todo para definir Pero otra vez Ontaneda Señoras y señores No hubo más tiempo Final del partido Dramático final Deportivo Norteña Tres Las Flores 2 Super Económico De Maldonado Nuevo Te presenta Sus ofertas Destacadas del mes Arroz Aldea 1 kilo 1 por 49 2 por 89 pesos Lata de Duraznos Aida 69 pesos Harina Santelmo Paquete de 1 kilo 3 por 99 pesos Aceite de soja Aldea 1 por 59 2 por 110 pesos Y para el próximo Comienzo de clases Todo lo necesario Lo encontrás A los mejores precios En Super Económico La esquina amarilla De la economía Aos 2 y de ALσω 1os 2 o 3 o 4 1 o 4 2 o 5 1 o 5 3 o 4 2 o 4 Y para el próximo 3 o 6 4 o 6 4 o 5 3 o 6 5 o 6 6 o 6 5 o 7 5 o 7 7 o 7 Este es el balón oficial de SportsCenter. Pelota de PU que no se deforma con el tiempo. Vos la podés adquirir en Complejo SportsCenter, Francisco Aguilar y Sarandi. O ahora también en Parque Peñanol, Wilson Ferreira, Aldunate y Luis Alberto de Herrera. Comunicate por más detalles al WhatsApp 095-931-646. Pelota oficial de SportsCenter, no te quedes sin la tuya. Tercer segmento de Punta de Sport TV en esta jornada de jueves. Dejamos atrás el triunfo del Norteña, 3-12. Qué verdadero partidazo. Y nos vamos con los otros dos cotejos que hubo el domingo pasado en esta categoría de Fútbol 11. Arrancamos por el triunfo del cuadril frente a Tijera. Charlo con nosotros, el capitán Rodrigo Cancelo. En Barraca Maldonado, presentando tu tarjeta virtual con la cuota al día, obtenés mínimamente un 5% de descuento en todas tus compras. Barraca Maldonado, gente que cumple. ¿Fue un partido tranquilo? No, no. No, no hay partidos tranquilos. Los muchachos tienen, los muchachos de Tijera tienen unas ganas tremendas de jugar y nosotros también. Y bueno, el primer tiempo creo que jugamos muy bien. El segundo fue distinto, ellos se pararon de otra manera y fue un poquito más desafiante. Si bien el resultado fue abultado, ¿no te quedás con un poquito de preocupación que a lo último hubo un par de errores defensivos que en otro momento, contra otro rival o con otro resultado, les puede contar mucho más caro? Sí, sí, esas cosas te quedan en la cabeza, pero también sabemos que al final con el cansancio pueden pasar y obviamente trataremos de que no pasen en el próximo partido porque si vienen rivales es complicado. ¿Cómo te viste vos en la cancha? Bien, bien. Vengo de un desgarro que ya lo superé, así que estoy en mi segundo partido entero. Así que, bueno, este, nada. ¿Qué se le pasa por la cabeza al jugador cuando, por ejemplo, estás desgarrado y ve que no puedes jugar? Y es un bajón porque querés estar, uno quiere estar siempre. Pero, bueno, ahora que se volvió, este, está lindo, está lindo porque son sensaciones que se vuelven a agarrar que está bueno tenerlo. ¿Son candidatos? No, no, yo creo que con el cassette digo que es partido a partido porque el año pasado tuvimos resultados que uno decía, bueno, eran candidatos y al final no definimos, así que yo diría que el próximo partido preguntamos de vuelta. ¿Qué nivel que están mostrando los muchachos, los delanteros, sobre todo el Nico, el Juanpi? Sí, sí. ¿Cómo lo vieron? Y, bueno, yo contento porque Juan Pablo es mi hermano, así que feliz por él y por los muchachos, ni que hablar. Nico está en un nivel espectacular. El otro día, en el partido anterior, contra el muchacho de Tucumano, para mí fue el mejor. ¿Mejor que el hermano todavía? Mejor que mi hermano todavía. ¿A pesar de que uno hizo 13? Sí, 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 porque no, no. En ese nivel yo no lo había visto a Nico. ¿Vos sos el más grande de los dos hermanos? Sí, él tiene un mellizo y yo soy el más grande de los tres. Ahí va, ahí va. Bueno, vamos arriba. Felicitaciones, dedicarle triunfo a quien quiera. Y a la familia y a la novia que está en casa. Gracias, Rodri, que sigan los éxitos para la banda. Y hablando de éxitos, Los Borrachos retornó después de su fecha libre. Le había ganado a Los Gatos hace 15 días, descansó y ahora le tocaba una parada muy difícil contra Deportivo Tucumano. Fue un encuentro trabado, un encuentro disputado, intenso. Nada tuvo que ver este partido con el último justamente que habían jugado los Borra. Pero en definitiva, con una pelota quieta, vaya si es importante esto en el fútbol actual, lo termina ganando Los Borrachos. El tanto lo hizo Gianfranco Bernal, faltando muy poco para terminar el cotejo. Y justamente hablamos con el autor del gol y también con un jugador que viene siendo figura porque es importante cada vez que lo llaman a actuar. Y este es Gonzalo Camblón, el arquero de la institución. Otra vez, muy contento por suerte. Este fue un partido duro. La verdad que el rival se hizo bastante trancado el partido. Estamos de nuevo muy contentos. Ahora medio medio todavía agitados por el final. Nos metieron ahí abajo. La verdad que nunca hay que guiarse. Uno a veces seguía por el resultado del partido anterior. Ellos habían perdido 6 a 1 y la verdad que nos hacen un partido muy duro. Y bueno, se pudo dar el gol ese en la obra de cabeza que por suerte entré solo. Y bueno, le pudimos dar los 3 puntos al equipo. Esto es importante para seguir, ¿no? Nada que ver el ritmo, por ejemplo, al partido contra Los Gatos, que fue el último que ustedes jugaron. Fue un partido como más chivo, más trabado, dijera vos. Sí. Y había que aprovechar, creo que es muy importante en este tipo de partidos, aprovechar justo las pelotas quietas. Claro, nosotros, en sí, en el fútbol en general, la pelota quieta siempre es importante. Y hoy más que, bueno, no se daba el gol, llegamos demasiado. Ellos también se hicieron fuertes, digo, pero nosotros tuvimos la más clara. Y bueno, y terminamos. Nosotros siempre decimos, atentos a las pelotas quietas, atentos a las pelotas quietas. Y bueno. ¿Ese lo trabaja? Sí, sí, se charla poco, pero es de lo que más charlamos son las pelotas quietas. Tanto en contra como a favor siempre, quien patea, quien queda, quien sube, quien queda al rebote, todas esas cosas, porque se define así. El partido anterior en el clásico nos toca hacer un gol de pelota quieta. Y bueno, hoy también hacemos el único gol del partido de pelota quieta. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos. Y bueno, a seguir así, que este grupo se lo merece. Y bueno, estamos trabajando para eso. Después, esto es larguísimo. Y bueno, yo recuerdo que vos me preguntabas si nos sentíamos candidatos. Aún así no, quizá peco de humilde, pero es así. La verdad que esto es muy reñido. Y de repente entras primero y después te toca perder una semifinal. Pero nada, esto es paso a paso y estamos metiéndole. Y bien, bien, satisfactorio. Porque estos partidos son complicados a veces de sacarlo. Y no estábamos jugando nada. Por suerte hay un córner que me metió un cabezazo en el bolso. Me quedo con eso. No estábamos jugando nada. ¿Realmente lo he visto así? No, no estamos jugando nada. ¿Tiene nada que ver al partido contra los gatos? No, no, no estamos jugando nada. No salía, le pegamos para arriba. ¿Y por qué pasa eso? Y yo qué sé. También no nos conocemos. Bajamos la intensidad. Es un partido muy alto. Y la fecha libre también que nos mató. Pero está, por suerte, pudo. Pudo hacer ese cabezazo el borde. ¿En qué nivel venís? Porque siempre destacamos a los jugadores. Pero sobre el final ahí te tocó sacar otra importante. Sí, sí. Por suerte, tocó sacarla a esa que venía fea. Y metí un cabezazo lindo. Y por suerte la pudimos tirar para el corte. Vamos arriba. Tengo una pregunta. ¿Por qué siempre con la nueva de Chicago, no? Sí, la nueva de Chicago. Porque me la puse para el clásico. Porque la que yo tenía venía... ¿Y estrenaste? Sí, sí. Yo la que yo tenía de los borrachos venía perdiendo mucho. Y digo, estábamos a cambiar y está. Quedó, ganó y seguimos con esto. ¿Queda de cabal ahora? Ahora queda cabal. Me dijiste que la cancha 13 queda muy cómoda por el tema de que habían jugado muchos amistosos. ¿En tal sentido la cancha a uno le queda un poquito más grande? Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Y aparte, estamos acostumbrados ya, como te decía, a jugar. Hemos jugado casi todos los partidos. Este es el segundo partido que jugamos acá. Y la verdad que se nota, se nota. Uno trabaja esta cancha mucho más chica. Entonces, se siente. Y bueno, por suerte hoy pudimos sacar los tres puntos que era lo que veníamos a buscar. Más allá de cómo se dio el partido, queremos ganar siempre. Muchas veces en el fútbol es difícil, después de venir de un gran triunfo, como fue el de ustedes, un triunfo deseado contra los gatos, mantener el nivel, mantener la concentración. ¿Eso también lo llegaron a hablar o te diste cuenta hoy, mientras se daba el partido, que no fue un partido tan fluido, que por ahí un poco habían bajado los decibeles ustedes? No, no. En realidad, como decimos, después de un triunfo muy importante, como lo hablamos, justo nos tocó hablar también de ese partido, siempre teníamos bajos. Nosotros, sumado a eso, tuvimos una fecha libre. O sea, que como que las aguas se calman un poco. Y bueno, hoy fue una de las cosas que hablamos. Más allá del rival, los puntos son los mismos. Valen tres puntos, tanto en victoria como en derrota. La verdad que se habló eso, de darle la misma importancia hacia el rival que sea. Y así lo vamos a seguir haciendo. Así que nada, le metimos la mayor de la voluntad. Y bueno, se dio ganando, se terminó ganando en la última jugada, por suerte. La última. ¿La cinta es tuya o te la dieron recién para la entrevista? No, la cinta en realidad la mandé yo a hacer para el club, para que quede. Teníamos una ya, pero la mandamos a hacer. Y ahora, Gonza, que ahí somos, acá no hay, ¿viste? La cinta se dice que es capitán, pero acá somos todos, tiramos todo para el mismo lado. Y la verdad... ¿Quién fue el capitán hoy? Yo, yo vengo siendo el capitán desde la primera fecha. Fue una responsabilidad y un mimo que me dieron acá en el club, después de tantos años. Bueno, pero en sí, como te digo, yo salí, me tocó salir un rato, porque no sé si lo viste, me tocó salir un rato, porque tenía amarilla, estaba medio trancado el partido. Y ganarle con amarilla es un peligro. Es bravo. No, entonces me sacaron ahí, bueno, entré y bueno, hice el gol, como te digo, se dio esas cosas que a veces jugás los 90 minutos metido en el partido y no te toca. Y bueno, hoy la verdad que sí, pero la mandamos a hacer y queda para el club, la verdad que está muy linda. Bueno, dedica el triunfo y el gol a quien quiera. No, la gente lo borracho, como digo siempre, esto es una banda, es más que un club, es una familia, labura mucha gente atrás de esto, hay una familia la cual se ve representada muy bien acá y nada, es para ellos y para todos los compañeros, que somos los que dejamos un rato siempre en las casas para venir a disfrutar acá. Pasamos al limpio, la info del fútbol 11 libre, Norteña 3, Las Flores 2, Atlético Cuadril 6, Tijera 1, Los Borrachos 1, Deportivo Tucumano, tuvo fecha libre Los Gatos. Así está la tabla, jugadas cuatro fechas, el Norteña tiene nueve, al igual que Los Borrachos, los dos son los líderes, importante triunfo del Norteña que también llega a la cima de la tabla. El cuadril muy cerquita, tiene siete, Los Gatos 4, tres para Las Flores, uno para el Tucumano y el Tijera. El menú para el domingo que viene, Deportivo Tucumano, Los Gatos, Los Borrachos, Tijera, Atlético Cuadril, Deportivo Norteña, descansa Las Flores. Interesantes todos los partidos, pero creo que resalta lo que tiene que ver con Norteña, uno de los líderes y Cuadril, un equipo que viene ahí dos puntitos más atrás, vamos a ver qué depara la fecha siguiente. Gente, gracias por estar del otro lado, un abrazo enorme para todos, la semana que viene más Punta Sport TV, regresaremos a nuestro horario habitual, en caso contrario, avisaremos mediante las redes sociales, pero está estipulado ya que regresemos a las 22 a través de los principales cables del departamento y a las 23 en nuestra web. Gracias Facu por la puesta al aire, un abrazo gigante, nos reencontramos, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también justamente seguirnos en las redes sociales que hay un montón de cosas para interactuar con nosotros y además los estamos informando permanentemente. Abrazo gigante. Chau. Presentó SportsCenter, somos deporte.